En 2021, estamos formando un equipo ganador para celebrar nuestros 50 años por todo lo alto. Hemos pensado y analizado cada una de las posiciones en el campo para reforzar cada espacio. La portería es aquel lugar donde también tenemos que estar preparados para todo y estar al nivel cuando nos toque aportar. Confiamos en tu experiencia y en tu jerarquía para defender el arco del rojiblanco. Bienvenido, Daniel Valdés, a Estudiantes de Mérida. Rumbo al medio siglo del rojiblanco. Gracias por ver el video.